Amanecer como con ganas de morirse un día no debería ser tan malo. ¿No debería dar pena? Amanecer como con ganas de morirse una vez cada semana. Tomar café. Leer periódico, ver las noticias. Un herido en Irak. Un desaparecido en Chile. Una mujer que llora en Ciudad Juárez. Un brazo lapidado en Nigeria. Un niño abandonado en Bosnia. Otro muerto anónimo en Venezuela. El café amargo. Y las ganas de bajarme de este mundo infesto. Como la muñeca fea del cuento. Me acompañan los ratones y el sacudidor. Como la muñeca fea del cuento. En mis ojos una rata vio lágrimas de acerrín. Amanecí como con ganas de morirme. Viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche en Paseo Wind. Sedgéns. Sedgéns. ¡Gracias!